Seguimos por aquí respondiendo comentarios en TikTok. Y tenemos este de Duber, Franco Rodríguez, me imagino. Quiero un gran saludo si estás viendo este video, que es especialmente dirigido hacia ti. Y, bueno, Diego nos dice, si no puedes hacer las dominadas, puedes llegar a pasar con las demás actividades. Y es una buena pregunta. ¿Qué pasa, Duber? Que, normalmente, cuando tú te vas a presentar, lo primero que te mandan a hacer son dominadas, en algunos casos. Dependiendo de la persona que te vaya a hacer la entrevista, él te va a decir, bueno, anda ya a la barra y haz la máxima que puedas. Te puede decir. Y ahí tú haces la máxima que puedas. Ponte que haces cinco. Y dentro de lo que esa persona considera que es viable para ingresar a la legión, piensa que con cinco no vas a pasar. Y te devuelve para tu casa. Hay otros que te mandan a hacer las dominadas, te mandan a hacer ocho. Como mínimo. Ok. Hacer las ocho, bien. Va a haber otros que ni siquiera te van a mandar a hacer nada. Como fue mi caso. Yo, cuando me presenté, lo primero que tenía en la cabeza es que, bueno, me van a mandar a hacer dominadas. Y fue lo que menos hice. Hice fue la prueba luego, donde ya estás dentro de la selección, que es una prueba obligatoria, la de las dominadas. Pero lo que yo siempre recomiendo es que se vayan haciéndose unas diez como mínimo. Más importante. Porque siempre te piden ocho, otros te piden siete. Pero lo mínimo es ocho. Ok. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. El caso, por ejemplo, si haces la prueba obligatoria de las dominadas y la pasas con seis, cinco. Pero cuando. En las otras actividades que vayas a hacer. O sea, te va bien. Y te puedes escoger. Sí, es posible. Porque yo vi casos. Lo que es que, claro. Te ayuda es que sí. Aunque mantienes el promedio de las dominadas. ¿Qué otra cosa importante? Porque, bueno, quizás ellos no te ven con el potencial de que. En ese momento no estás muy fuerte. No estás muy fuerte físicamente. Pero en las entrevistas caíste bien. En las otras cosas que. Que te tocó hacer. Si te hiciste bien. Y, bueno, te dan la oportunidad. Dicen que, bueno, tienes el potencial para. Para seguir desarrollándote. Entonces. Eso, hermano. Espero que la respuesta te haya ayudado. Te recomiendo. Es que, bueno. Te vayas teniendo unas diez. O las máximas que tú puedas. Cuando te vayas a entrenar. Es lo más importante. Y ser bastante motivado. Y nada. Quizás corras con la suerte. De que no te pongan a hacer barras. Como a mí. Pero, bueno. Es mejor. Irse con la mentalidad. De que te van a poner a hacer las barras. Ahí. Esas alzas a principios son muy importantes. Porque si no haces las ocho. O lo que te piden. Te van a mandar para tu casa. Te van a decir que te devuelvas entre uno, dos, tres meses. Dependiendo. Porque eso es importante. Que todo esté claro dentro de la comunidad. Que las cosas. Al principio. Van a depender mucho de la persona que los entreviste. Yo les puedo decir aquí. Que le van a mandar a hacer ocho dominadas. Pero quizás. Se consigan con alguien que. De importancia a eso al principio. Y solamente lo pongan a hacer el examen psicotécnico. Ok. Ya luego de eso. Porque recuerden. Hay dos etapas. La inicial. Cuando estás entrando apenas. Te ponen a hacer las dominadas. Y la pequeña prueba psicotécnica. Después. Más adelante. Tienen. La prueba obligatoria de las dominadas. Y las de TG Legger. Y las de las psicotécnicas. Eso sí es obligado. Pero al principio. Pueden jugar un poco con esto. Ok. Así que. Espero que eso quede muy claro. Tanto para Duber. Como para los otros guerreros de la comunidad. Y nada. Gracias por el apoyo. Seguimos respondiendo comentarios. E intentando ayudar. Gran salud.